Nadie se rió, hoy día tampoco. Hoy despertaba en la mañana y tú se acabas a curar las herras de un faturullín. Sí, se acabas a curar las maturullín. Sí, se acabas a curar las maturullín. Pero encuentras tiempo en una casa, y aunque tienes ronda en la sala, como si es perfecta para ti. Sí, tú eres la reina que adoro a su rey, hoy día no al fin. Sí, aquí el café no te amas junto a mí. No, 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 no. Hoy despertaba en la mañana, me asomaba la ventana, y eres de mi mismo país. Sí, las flores van marchando mi jardín. Sí, los estudiantes marchan junto a ti. Sí, los estudiantes marchan junto a ti. Se acabó, porque ya se ha sacado de un día Seguí, porque ya se ha sacado de un día Se acabó, porque ya se ha sacado de un día Las palmas dicen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!